Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias a aquellas personas que se van conectando. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que nos va a permitir a cada uno de nosotros poder ascender de una forma estratégica dentro de nuestra escalera del éxito. Mientras voy esperando y personas que se van conectando y acercando a esta capacitación, decirles a cada uno de ustedes que las recomendaciones que les voy a brindar y ofrecer les va a permitir un ascenso inmediato, un ascenso seguro y algo que nunca debe de olvidarse es que tu negocio lo tienes que proyectar en la línea de tiempo. Gracias a aquellas personas que se van conectando. Estoy esperando que van entrando. Gracias a Mari desde Piura. Gracias, Mari. Rubí, gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Carla, Giovanna, un gusto saludarte. Yulisa, queridísima Yulisa. Te tengo un poco abandonada, Yulisa. Te voy a estar enviando lo que me has solicitado. Gracias, Carla, desde Bolivia. Muy amable por tu conexión. Gracias a cada uno de ustedes. Bien. Lo que yo les voy a compartir el día de hoy es la experiencia de haber trabajado con diferentes directoras, diferentes consultoras, diferentes emprendedoras. Y quiero atreverme a poderles brindar una serie de apreciaciones para que ustedes puedan realmente hacer esta carrera del éxito de una forma sólida. Recuerden que en este negocio es muy importante y me gustaría poner este cartel, ¿no? ¿Qué significa solidez? Yo quiero que tú a partir de ahora trabajes tu negocio, tu negocio de red de mercadeo, con este principio importante, la solidez en tu grupo. Cuando tú trabajas de una forma sólida, tu grupo va a avanzar solo. De eso se trata. Regla importante, por favor, a todas las directoras, es que tu red sea sólida. Solidez. Tiene que haber solidez en tu red. Porque cuando hay solidez en tu red, tu red va a caminar sola. Acá no se trata de ascender por ascender. Acá no se trata de avanzar por avanzar. Acá no se trata de irme de todas maneras a todos los viajes y a la galaxia o al auto. Recuerden, por favor, este es el principio muy importante. Así que todo lo que yo les voy a compartir en estos momentos está orientado hasta este principio básico de todo negocio. Es la solidez. Que tu red camine sola. Que tu red avance sola. Me gustaría que tomen las recomendaciones y apunten para que puedan trabajar este negocio. Y también siempre pongo esto. Olvídate de los premios. Preocúpate que tu grupo sea sólido. Lo repito. Olvídate de los premios. Primero, preocúpate que tu equipo esté sólido. Lo repito por tercera vez. Olvídate de los premios. Preocúpate que tu grupo sea sólido. Correcto. Gracias a aquellas personas que se van conectando. Gracias, Telma. Gracias, Yaní. Gracias, Sergio. Gracias, Pilar. Mercedes, Miriam, Úrsula. Que dicen, Úrsula, gracias por conectarte. Bien. Vamos a empezar a exponer la escalera del éxito desde consultora hasta máster. Correcto. Desde consultora hasta máster. Recomendaciones. Entonces, ojo, lo que yo les estoy compartiendo es la experiencia que he tenido de haber trabajado y trabajar actualmente con consultoras, emprendedoras, directoras juniors hasta directoras máster. Y todo lo que he recopilado, observado, analizado, les voy a dar algunas recomendaciones. No es una regla total, pero considero de que estas recomendaciones les voy a ayudar a cada uno de ustedes porque las he recogido de todas las conversaciones, realidades, situaciones, de cada directora que ha acudido a una asesoría, a una consultoría, a una capacitación. Correcto. Bien, vamos a empezar con el primer estatus, que es el estatus de la consultora. Considero que una consultora, antes de incorporar, debe de pasar unos seis meses para que dentro de esos seis meses pueda manejar un poco sus emociones. Aquí, como tú, que eres la líder, la directora, tienes que tener muy en claro esto. Recuerda, yo me atrevo a decir que casi el 80, 85% de toda nuestra fuerza de ventas son amas de casa. Entonces, ¿qué sucede con el perfil de una persona que trabaja o está dentro de las actividades de amas de casa? Existen muchas limitaciones, muchas perspectivas, no ven a futuro, la mayoría está en ese círculo de siempre. Entonces, lo que tú tienes que hacer, y aquí es muy importante que a todas tus consultoras tú las motives, le brindes otros puntos de vista. Es necesario que tú le ofrezcas diferentes puntos de vista con respecto al ingreso de dinero. Por eso, una consultora que inmediatamente se va a formar para ser directora, no. Recuerda, mira, yo no quiero que tú corras. Yo no quiero que tú hagas un negocio y luego caiga esta directora. La idea es que una vez que entras a ser directora, ya no caiga, ya no tengas problemas, ya no se dé de baja. Entonces, tú tienes que apuntar a no correr. Tampoco puedes ir como tortuga. Por eso es necesario que tú formes bien a tu consultora por lo menos unos seis meses. Y para eso tú le tienes que hacer un seguimiento a cada una de tus consultoras, porque tu trabajo, para que tu red sea sólida, empieza justamente desde aquí. Si tú no haces un buen trabajo con tus consultoras, de nada te van a servir los siguientes escalones. Es necesario, recuerda, que tú les brindes mucha motivación y sobre todo el manejo de sus emociones. Cuando una consultora es liderada por una directora, la directora tiene que brindarle todo tipo de capacitación con respecto al empoderamiento, con respecto al autoconocimiento, con respecto a todas aquellas herramientas que le va a permitir a la consultora empoderarse, ver otros puntos de vista. Cuando la consultora no ve otros puntos de vista, no ve otros objetivos, entonces, lamentablemente, vas a tener una consultora muy débil. Considero, desde mi pequeña experiencia, que una consultora debe estar unos seis meses como consultora antes de salir a incorporar. Tiene que dedicarse a todo lo que son las ventas, facturación, pasar sus propios pedidos. También preocúpate que tus consultoras conozcan un poco de computación informática, sepan usar la tablet o sepan usar el celular o sepan utilizar la laptop computadora. La consultora no puede depender de ti, salvo que tú tengas una política de lo que es el control de la morosidad, porque muchas directoras hacen eso. No le dan los usuarios y ellas mismas pasan los pedidos para que puedan hacer un control de la morosidad. Eso ya queda a tu criterio, correcto. Voy a saludar a algunas personas que se van conectando. Gracias, Lourdes, estimada Lourdes. Saludos hasta Hilo. Rosa Milagro, saludos hasta Sandanita. Rosa, Edith Rosario. Gracias, Rosa. Belkis. Belkis, queridísima Belkis. Saludos hasta Santa Cruz de Bolivia. Carla, gracias. Muy importante conocer el negocio. Hilda Suárez. Hilda, creo que Hilda eres de Bolivia. Coméntame al respecto, por favor. Gracias por todas las personas que se van conectando. Entonces, ¿por qué digo que tienen que ser seis meses? Porque tú le tienes que llenar de motivación, de capacitación. Y recuerda, cada campaña es una capacitación distinta, es una sensibilización distinta. Correcto. Entonces, tú no puedes abandonar a tus consultoras. Por eso, este es un gran negocio donde necesitas invertir. Por favor, hay muchas directoras que consideran que no hay que invertir. No, no, no. Este es un negocio donde tú tienes que invertir. Puedes crecer, sí. Pero tu crecimiento va a ser no tan sólido. Va a ser demasiado largo. Es decir, lo que otros lo pueden hacer en tres meses tú sin invertir, en absolutamente nada. Y como venga, como caiga el negocio, lo puedes hacer en tres, cuatro años. Y la idea es correr también. ¿Por qué? Porque también necesitas tú ser beneficiada por las ganancias que vas a obtener. Lourdes dice, un saludo Ricardo. Buenas noches desde Hilo, Puerto Hilo de Sueño. Y de Sueño. Gracias, Lourdes. Entonces, mira, tú a tu consultora la tienes que capacitar y sobre todo motivar en todo momento. Porque recuerdan que la mayoría son amas de casa y todas tienen un mapa, eso se llama mapa mental. En PNL se le llama mapa mental. Un mapa mental muy especial en donde hay que combatir esos mapas mentales. Entonces, si tú no las empoderas, tú no le haces una sanación, un autoconocimiento, una sensibilización, de verdad que te va a abandonar y no vas a hacer la actividad de eso, lo que es networker. Correcto. Entonces, la consultora consideró que debe de entrar a recién incorporar después de seis meses. Tienes que enseñarles todos los trucos, sabios y poder ver con respecto a pasar pedido, saber interpretar entre nos, ver las ofertas millonarias, ver lo que es las capitalizaciones, conocer un poco todos los trucos. Dice acá, Yanet dice, primero que sea una buena consultora para ser una buena directora. Sí, es verdad, claro, tiene que ser una muy buena consultora. Y si no es una buena consultora, va a ser un poco difícil. Correcto. Saludos hasta Chancay. Gracias, Yanet. Gracias por salir. Desde Ecuador, Celia. Es queridísima, Celia. Gracias por conectarte. Gracias. Saludos a Ecuador. Saludos, Kelly Rosmery. Felicitaciones por ser directora. Felicitaciones. Te conocí unas capacitaciones en junio, en julio, allá en Ancon. Dos capacitaciones tuvimos. No pudimos concluir. A ver si por ahí concluimos las dos capacitaciones con las herramientas que le va a permitir a usted su empecimiento. Después de consultora viene ya el tema de lo que son las redes de mercadeo. De todo lo que corresponde a ser emprendedora. La emprendedora es la persona que comienza a crear su red. Comienza a reclutar gente bajo su código. Correcto. Entonces, la emprendedora, yo creo y considero, para que aprenda un montón de situaciones, porque recuerden que siempre vamos a tener caídas. Negocio que no tiene caídas no es negocio. Es difícil que nuestro objetivo esté allá y en línea recta lleguemos, ¿no? Siempre va a haber caídas. Un antes, un después, un retroceder, un avanzar. Avanzar cinco pasos, retroceder cinco, retroceder diez, avanzar. Retroceder nunca rendirse jamás. Sí, es verdad, eso es cierto. A veces los problemas nos hacen retroceder, pero tenemos que seguir avanzando. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar, justamente, acá viene el tema de liderazgo. Porque cuando una emprendedora ya comienza a incorporar, ya se está volviendo un networker. Aplica esta palabra técnica, por favor. Muchas personas no aplican la palabra técnica. La palabra técnica es networker, profesional de las redes de mercadeo. Y a partir de ahí tiene que empezar a leer. Yo no consigo directora que no lea. Yo no consigo emprendedora que no lea. Y así quieren obtener resultados. Me parece algo abominable y aterrador saber de que una persona que comienza a dedicarse a las redes de mercadeo no lea. Una persona tiene que leer en este negocio porque, recuerda, es una nueva profesión que estás teniendo independientemente de que seas una consultora o emprendedor o consultora de belleza, asesora de belleza. No, por favor, toma conciencia que tú, a partir de ahora, estás siendo una profesional de las redes de mercadeo o también llamado network marketing o también llamado network, también llamado, ¿qué otra manera? Un red de mercadeo, etcétera, etcétera. Multinivel, es lo mismo. Por favor, quiero que tomes conciencia en esto porque lamentablemente me he encontrado de 100, casi todas, casi 199.9. Nadie lee. Pocos se preocupan por la lectura. Pocos se preocupan por aprender más. Pierden su tiempo en YouTube haciendo tonterías. Disculpenme, de verdad. Pierden el tiempo. Tienen que entrar a ver videos motivadores. Y también zapatero de tu zapato. Tú podrás aprender absolutamente muchas cosas. Pero, acá donde tú tienes que tener en claro que no necesariamente todo lo que tú vas aprendiendo lo vas a duplicar. Tienes que tener muy en claro todo esto. Cuando tú lo tienes muy en claro todo esto, vas a tener la gran opción de poder realmente avanzar, de poder realmente continuar con todo esto. ¿Sí? Entonces, cuando tú consiguieras todo esto... Por acá se acopló. Por acá se acopló. Por acá se acopló las cosas. Bien. Siguiente. Ya. Acá también algo muy importante. Lo que es emprendedora. Muchas personas, con respecto al tema de ser emprendedora, es que considero, desde mi experiencia, considero desde mi experiencia que una emprendedora, para que se inscriba a los contenidos respectivos, para que sea directora, no tiene que llegar ni a 10, ni a 12, ni a 13 mil, hablando de moneda peruana. Tiene que llegar a 20 mil. Si hablamos 20 mil, estamos hablando de un promedio de 600 dólares. Considero desde mi experiencia que es aterrador presentar a una emprendedora que tiene solamente 13 mil, 14 mil, no. Yo sugiero, recuerden este principio, solidez. Cuando tú tienes solidez, lo que estás haciendo es que tu negocio avance solo. No tienes que correr. Muchas veces la solidez hace que tú te tienes que frenar. Por eso, toma esta sugerencia. Presenta a una emprendedora, a una candidata, para que sea directora con 20 mil. Un poquito más del MRM que solicita la compañía. Y por lo menos tener una estructura de activas de 50 personas. Recuerda, 50 personas activas y una venta grupal de 20 mil. Hasta ahí viene el mundo de las consultoras y de las emprendedoras. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, por favor, háganmela saber. ¿Alguna pregunta que tienen por ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta? Por favor, háganmela saber. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta? Bien. Empezamos con el estatus de Yuki, directora Yuki. Cristina Carras dice, única trabajar con las justas y siempre trabajar adelantado. El pobre busca trabajo y el rico piensa hacer... Sí, efectivamente. Bien, primer escalón junior. Considero desde la experiencia que voy observando que una directora junior es una directora que tiene que estar un año en el estatus. Un año. Hay directoras que tienen más de 10, 12, 15, 18 años. Yo creo que ya tienen que traer la reflexión. También queremos que nosotros... Que nosotros queremos y creo que todos quieren que crezca. Entonces tú no te puedes dar el lujo de estar 10, 8, 9, 11, 12 años como junior. Y de esa forma no vas a construir tus sueños, te vas a aburrir. Reflexiona, pide tu baja mejor. De verdad queremos que el personaje que crezca, queremos que el personaje que avance. Una junior debe estar máximo un año en ese estatus. Un año. ¿Por qué? Porque tiene que conocer muchas cosas, muchísimas cosas. Cada estatus son cosas nuevas que tiene que aprender. Son cosas nuevas que les va a permitir a ustedes conocer. Mientras tú más caigas, más te tienes que levantar y más vas a preparar. El negocio no es un negocio en línea recta. Es un negocio donde tú tienes que avanzar, retroceder. Si todo fuera en línea recta, guau, sería fantástico. Hay casos donde sí las cosas se dan así, muy abiertamente. Y los objetivos son dados estratégicamente. Pero recuerda que es bueno en las caídas. Las caídas te hacen más sólida. Además, acá donde la directora realmente lo tiene que tomar muy en serio. Si no lo hizo como emprendedora, ya como junior tiene que capacitarse muchísimo en todo lo que es liderazgo. Liderazgo preparándote ya cuando empieces a tener tus próximas directoras. Las hijas, tú tienes que capacitarte en liderazgo. Y tú, por favor, no seas emprendedista. ¿Por qué? Porque acá hay demasiadas emprendedistas. ¿Sabes lo que es esas emprendedistas, no? Las personas que llegan con la justa y ajustadamente a su MR. Si no llegas a 14.000 y cobras solamente el 8%. Mira, está bien, cada uno tiene sus propias necesidades, sus propias prioridades, sus propias motivaciones. Y motivaciones, pero este es un gran negocio que te permite a ti un crecimiento. Y tú no te puedes dar el lujo de perder el tiempo, campaña tras campaña. Mejor sabes que pie tu baja y sigue adelante. Acá queremos personas que crezcan. Por eso el estatus de junior, considero que una junior tiene que estar un año bien sólida capacitándose. Buscando capacitación. Si tu directora madre o tu directora líder no lo hace, busca capacitaciones. Invierte en capacitaciones. ¿Tú qué crees? Con tus 1.800 o tus 600 dólares, más o menos, vas a poder construir tus sueños. ¡No! Y aún ganando 6 millones de dólares, tampoco lo vas a hacer. Tampoco lo vas a hacer. Tú tienes que aprender mucho en el estatus de junior. Tienes que salir a las calles. O sea, junior, entre una junior y emprendedora están ahí. Por eso es innecesario que tú también a partir de esto, de ser el estatus junior, tú tengas una mística de trabajo. Una mística de trabajo es la forma de trabajar que tú tienes. Desde el profesionalismo a levantarte, a comenzar a trabajar desde las 8 de la mañana con uniforme puesto, por más que tu oficina esté en tu propia casa. Por más que estés cansada, levántate a las 8. Ya tienes que estar cambiada. Tú no puedes estar en la cama o con bata o con ropa de dormir. Recuerda, eso se llama profesionalismo. Y lamentablemente, no están tomando en serio la profesión de ser directora, de ser profesionales de la red de mercadeo, network marketing. El título de directora no te lo da porque has ascendido, porque has pasado el conteo. No, tú tienes que portarte. No solamente tienes que serlo, sino tienes que aparentarlo. Acá tienes que, recuerda, tu mística de trabajo. ¿Qué más puedo poner por acá? Enfocarse mucho en el tema de liderazgo. Comenzar a leer. En todos los estados tienes que leer, 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 leer. Dime qué libro lees y te diré quién eres. Dime qué libro has leído y te diré qué tanto has avanzado. Por favor, lean. Les suplico que lean. Les suplico que lean. Que lean, que lean, que lean. Acá tienes que aplicar la palabra auto. ¿Qué significa auto? Tienes que automotivarte. Tienes que autoconocerte. Tienes que autoeducarte. Miren, antes era un poco complicado la educación, pero ahora es más simple. La tenemos todo en nuestros celulares. Nuestros celulares ya son computadoras en donde tú buscando a través de Google, ahí automáticamente tienes la respuesta a todo. Antes era más complejo porque tenías que comprarte libros en físico, tenías que irte a bibliotecas. Ahora todo el poder lo tenemos en nuestras manos. O sea, no hay forma, no hay pretexto de que tú digas no puedo avanzar. No hay pretexto. No hay pretexto. Para senior. Para ser una directora senior hay que formar una directora o si no, una segunda directora. En pocas palabras son tus directoras hijas. Considero de que este estatus máximo tiene que ser tres años. Dos años, disculpa. Dos años. Aquí es donde tú te tienes que proyectar y tienes que tú duplicarte con tus directoras hijas. Por favor, a partir de ahora, no formes directoras por formar, no corras. Primero, fíjate si realmente esta persona vale la pena. Muchas directoras se emocionan, forman a su hija porque es buena vendedora, porque habla bien, porque incorpora bien, porque hace bien los click parties. No, recuerda que este es un negocio de liderazgo. Cuando tú no lideras bien a tu grupo, no pasa nada. Recuerda, este no es un negocio de ventas, este es un negocio de liderazgo. Cuando tú realmente lideras bien a tu equipo de trabajo, tu equipo va a trabajar solo. Justamente de eso se trata la solidez. Cuando tú lideras bien, cuando tú delegas, cuando tú inspiras, cuando tú sueltas, aflojas, enseñas, te duplicas, tu negocio va a caminar solo. Hay muchas directoras que forman por formar cualquier persona como directora. Te vas a aburrir. Te vas a aburrir. Hazlo con tranquilidad a tu negocio. Recuerda que tu negocio tienes que verlo hasta el último día de tu existencia. No lo hagas por correr, no lo hagas por avanzar y así atropelladamente. No, tranquila, tranquilo, lento, pero seguro, pero no tan lento. Porque muchas de las que van tan lento ya tienen como 20, 25 años como senior. Sus hijas ya son como hasta máster incluso y ella todavía sigue siendo senior. Conozco muchos casos, debía darte vergüenza. Independientemente de los motivos que tengas. Pero por favor avanza, ¿no? Estás contenta con lo que estás ganando. Yo creo que nadie está contenta. Y aún ganando, como se dice, 6 millones de dólares por campaña, queremos más. Es normal, somos seres humanos, somos ambiciosos. Entonces, para ser senior necesitas una o dos directoras. Entonces, entre senior y junior, ahí tenemos el mundo de las dos directoras que hasta ese entonces su estructura es pequeñísima. Recuerda, una senior es una hija directora o dos. Luego empieza el mundo ya, la compañía le llama líderes. El mundo de las líderes. Viene el estatus de super senior. Y para ser super senior necesito tres hijas. Y necesito como máximo, como máximo yendo cinco hijas y dos nietas. Correcto. Aquí ya tu familia ya ha crecido. ¿Por qué? Porque ya son tres hijas. A partir de ahí, tú como líder tienes que enseñarle a tus directoras junior o senior a invertir. Cualquier capacitación tiene que estar dividida entre todas. Tú no puedes ser una beneficiencia con tu red en donde tú pongas absolutamente todo. No, 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 no. Tú tienes que enseñarle a tus hijas directoras a invertir por más mínimo que sea, pero tú tienes que enseñarle a invertir en capacitaciones, por favor. Y recuerda, cuando tú vas a invertir, tienes que pagar por cada consultora o emprendedora que asista a la capacitación. No, no hagas como otro grupo de personas. No quiero mencionar nombres, pero la directora invita a sus consultoras y quiere que las consultoras paguen su capacitación, aduciendo o argumentando de que también tienen que sentir que tienen que invertir. No, en el estatus de consultora todavía no le puedes poner ese chip. Las espantas en emprendedora también. Si a un junior le tienes miedo para invertir, tú como líder, por eso, es necesario que eduques a tus directoras junior o senior a invertir. Por eso este estatus de super senior tiene que ser de tres años. Y eso sí, por favor, siendo super senior te tienes que ganar mínimo una galaxia. A partir incluso de junior, disculpenme lo que voy a decir, directora que no va a una convención, no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Por eso, si tú no vas a una convención hace buen tiempo o vas de vez en cuando o como muchas, van una, no van a otra. Van una, no van a otra. No, tu carrera tiene que ser constante, constante. ¿Por qué? Porque al final, claro, tú dices, la compañía me exige mucho. No, es que la exigencia no solamente es de la compañía, sino de ti misma. Y además, este es un negocio de ganar, ganar, como otros tipos de negocios de multinivel y que realmente en el fondo son pirámides. Por eso es importante que tú crezcas también y no te pierdas ninguna convención. Cuando tú te pierdes una convención, la verdad, disculpame lo que te voy a decir, no pasa nada contigo. Tienes que estar en una convención, sí o sí, es lo mínimo que tienes que hacer al cierre de tu año. Es lo mínimo. Ya, si quieres, te orientas o aplicas toda tu estrategia para un viaje internacional. O sea, que para un viaje internacional necesitamos sacar una directora, para un viaje para la galaxia, para todo eso. ¿Sí? Entonces, una directora super senior, que es un gran grupo de directoras dentro de la compañía, tienen que empezar a brindarles esa mística de trabajo fuerte a sus chicas. La capacitación, obviamente, es muy importante. Carla dice, convención tiene que ser una obligación. Es verdad, Carla, tiene que ser una obligación. Tiene que ser nuestro lema. Sí, es lo mínimo que toda directora debe de asistir a una convención. Pero, ganar la convención por mérito propio. Por mérito propio. No inventes caja. No pases pedido con otros códigos. No utilices códigos de otras emprendedoras que no pasan caja. O sea, de otras emprendedoras. O, mejor dicho, de otras consultoras que su código o su código de consultora está inactivo. Pero tú inventas caja. Ten cuidado, por favor. Porque acá de por medio están muchas cosas. Está de por medio la ética. Está de por medio la que tú te estás engañando. Entonces, esto es un trabajo de limpieza. Como lo dijo este capacitador japonés-colombiano, ¿no? La inteligencia va a vencer. No, la disciplina va a vencer a la inteligencia. Y dentro de todo ello se llama limpieza. ¿Se acuerdan de los tres principios de la disciplina? No, la disciplina va a vencer a la inteligencia. Fue lo que dijo. Los tres principios de la disciplina son organización, puntualidad y limpieza. ¿Y qué es trabajar limpiamente? La ética. No inventando cajas. No engañándote. Por eso yo siempre digo, cuando tú ganes la convención, gánatela por mérito propio. Y si no te la ganaste, quieres sentirte como sea la convención para no pasar vergüenza con tus colegas. Entonces, antes de hacer las cosas, planifica bien. Y sé disciplinada, independientemente de tu pasión. Porque cuando tú trabajas con pasión, 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 no vas a obtener buenos resultados. Hay que trabajar con mucha estrategia. Y dentro de la estrategia está la capacitación. La capacitación es básica en este negocio. La capacitación es importante que tú la consideres en todo momento. Directora que no se capacita, no se autocapacita y no capacita a sus chicas, está proyectándose a una baja total. Nosotros queremos que tú inviertas. Tú tienes que invertir prácticamente, diría, entre un 20 y un 25% de tus ingresos en capacitación. En capacitación. Por más mínimo que sea. Todo tipo de capacitación con respecto a la conducta humana, con respecto a hábitos, costumbres, motivación, empoderamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es súper señor dos años. Ya ganaste tu auto y pasamos, para mí, este es el estatus más, más especial dentro de todos, regional. Porque aquí la familia ya creció. Aquí la compañía te pide cinco hijas y tres nietas. Para que tú seas regional. Recomendación importante para que tú seas regional. Te recomiendo que tus tres nietas estén en tres directoras distintas. Repito. Te recomiendo que tus tres nietas, para ser directora regional, para ser directora regional, necesitamos cinco hijas y tres nietas. Sugiero que las tres nietas estén en tres directoras distintas. No en una. Miren, muchas veces me llaman directoras regionales cuando se dan cuenta porque su estructura está débil, todas piensan, y siempre, la mayoría, tiene problemas con su directora en donde están justo sus tres nietas. Entonces tienes que tener mucho cuidado en ese sentido. Tienes que llevar una muy buena administración de tu gente. Un tema un poco sobre recursos humanos. El tema de regional es un estatus muy serio. ¿Por qué? Porque o avanzas para regional estrella o retrocedes a ser súper serio nuevamente, y eso es una vergüenza. Y creo, creo, creo que tú no vas a creer eso. Por eso el estatus de regional, para mí es un estatus bien delicado. Si tú, hasta ese momento, no has llevado un buen liderazgo, siendo súper serio, siendo senior y senior junior, el estatus regional es el estatus donde tú tienes que acomodar toda tu estructura. Todos tienen que pensar, no importa, distintamente, pero los objetivos no pueden variar. No pueden variar. ¿Te das cuenta? Para hacerle que no hay cuatro, son cinco hijas y tres nietas. Primera recomendación, tus tres hijas. Tus tres nietas no tienen que estar con una sola hija. Ese es un punto gravitante para ascender. Si tú acá realmente no tienes un equipo sólido en donde haya un mismo código de comunicación, en donde no haya respeto, en donde no haya este tipo de valores, ética, de verdad que tu ascenso no va a ser duradero. Tu ascenso va a ser muy débil. Y por favor, este estatus para mí es un estatus, quizás para mí es el más especial. Porque acá se define tu caída o acá se define tu ascenso. Esta es la puerta al súper éxito. Todo lo que tú trabajas como regional tiene que estar de una forma muy armoniosa. El ser regional, y aquí está una súper regional, Ubi, gracias por quedarte hasta justo este estatus, ¿no? Que es tu estatus. El estatus de regional es un estatus en donde tú tienes que liderar. Vamos a poner el estatus, lo máximo para ser regional. Lo máximo es cinco hijas y tres nietas. Y lo máximo son ocho hijas, una líder, no, dos líderes. Te faltaría la tercera y ya te vas a regional estrella. Hasta acá, si tú has cometido muchos errores como súper señor, señor, lo puedes corregir. Si tú, en el estatus regional, para mí es el estatus más importante de todos. Porque a partir de ahí o creces hacia arriba y te expandes o te auguro una mala, mala gestión y vas a caer. Todo tu equipo puede pensar distintamente, pero el objetivo no puede variar. No puede variar. Y cada año que pases tú como súper senior, o mejor dicho, como regional, tienes que, no solamente, acá hay un compromiso en donde no solamente tú lo tienes que hacer con tus hijas directoras, sino también lo tienes que hacer con tus nietas. Acá, acá es, ese es el estatus donde más se trabaja. Este es el estatus donde más se trabaja. En donde tú le agarras el training, el ritmo y ya regional estrella va a ser mucho más sencillo. Este es el estatus para mí más importante dentro de todos. O bien caes, feo, o bien asciendes sólidamente. Acuérdate, acuérdate de la carta. Te lo voy a poner acá, este cartel. Cuando tú avanzas sólidamente, ¿cómo te das cuenta si estás avanzando sólidamente? Cuando tu equipo avanza contigo o sin ti, te puedes ausentar por viajes, por vacaciones, por enfermedad, y tu equipo prácticamente trabaja solo. Cuando tú logras eso, hiciste un buen, un buen, un buen, un buen, un buen trabajo. Además, te cuento un poco, a nivel de la regla de, de, en el mundo del multinivel existen muchas reglas. Que todas las compañías no trabajan. Una de las reglas es que te dice la fórmula matemática que tienes que trabajar unas 10.000 horas. Y recién ahí vas a encontrar el éxito de tu negocio. Y yo considero que el éxito de negocio transponiendo esas 10.000 horas es justamente este estatus de regional. Tú como regional tienes que buscar, es un punto gravitante. Yo lo pongo acá, porque tú tienes que avanzar sólidamente o, si no lo haces, no lo tomas en consideración, vas a tener problemas muy serios. No sé, ¿algún comentario? Gracias, Subolino, por estar acá presente. Bueno, hasta ahí tenemos dos, dos, dos estatus muy buenos en donde ya la compañía te paga el auto. Tenemos Super Senior y Regional, de los cuales para mí considero, desde mi pequeña experiencia con directoras, que el estatus de regional es el estatus más importante que te hace crecer hacia arriba o te hace mantener durante muchos años o poco a poco vas cayendo, 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 cayendo y la calle es un poquito fuerte. Entonces, para mí este estatus de regional, para mí considero que es el más importante. Luego viene el estatus, dos estatus muy buenos que es regional estrella. Para ser regional estrella se necesita, como mínimo, ocho hijas, como mínimo, y dentro de esas ocho hijas tiene que haber una Super Senior y dos Senior, dos casi tílides, ¿no? A ver, aquí, ya que has hecho un buen liderazgo como regional, tienes tú para poder poner a tu grupo más fuerte. Porque para poder ser una regional, pues ya prácticamente vas a tener tres líderes que están dentro de todo tu código. Entonces, el estatus regional estrella es un estatus, yo considero, no tan complicado. Mira, ¿por qué? Porque si tú trabajas bien siendo regional, regional estrella puedes ascender incluso en un año. Así te lo puedo decir, mira, es bonito esto, por eso siempre digo que el estatus regional para mí es el estatus más importante. Porque si tú trabajas bien siendo regional, mira, al siguiente año te haces regional estrella. Te haces regional estrella. Entonces, cuando tú trabajas de esta forma, siendo regional estrella, acuérdate, lo mínimo que te pida compañía son ocho hijas, y dentro de ellas tiene que haber una Super Senior y dos Senior como mínimo, ¿correcto? Acá tú tienes que consolidar la solidez del trabajo grupal. Tienes que hacer una reorganización viendo los talentos de cada uno de tus líderes, de tus directoras. Aquí es donde tú tienes que invertir muchísimo en capacitación. Recuerda que siempre tienes que hacerlo, pero acá en el estatus regional tienes tú que trabajar mucho, 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 mucho el tema de tomar en serio ya el negocio. Porque luego ya pasas al siguiente estatus, que es el estatus de máster. Entonces, acá yo incluso les digo a las regionales estrellas que inviertan prácticamente un 25% de todos sus ingresos en full capacitación en todas las áreas. Algo importante acá, por ejemplo, tú puedes invertir en áreas, por ejemplo, de etiqueta. ¡Wow! Es una de las cosas que a veces pasa, que no hay etiqueta. ¿Y dónde lo pueden ver? En las convenciones. Personas que no se comportan adecuadamente en el lugar. Y ustedes saben, las personas que hemos ido, por ejemplo, a un bufet, ustedes saben que hay ciertas reglas cuando uno va a un bufet. Bueno, pues en la convención uno las rompe y se ve feo. Porque recuerden, ustedes son la representación de la compañía. Y a considerar eso, ustedes tienen que ser muy, muy cuidadosos en el tema de la etiqueta. La etiqueta no es la etiqueta que está detrás de tu pantalón, de tu vestido, de tu falda. No, la etiqueta son las normas y protocolos de comportamiento en la mesa. Comportamiento frente a otras personas. Hora, lugar. Y ten mucho cuidado, por favor. Por eso yo siempre les sugiero a las regionales estrellas que capaciten mucho a sus chicas en el tema de la etiqueta, protocolo. Todo lo que es pasarela, modelaje. Recuerda que son directoras que tienen que tener un perfil, tienen que tener una mística de trabajo. Estamos dentro de un negocio de belleza. Y al estar dentro de un negocio de belleza, sugiero siempre a las regionales estrellas que enfoquen bastante sus capacitaciones al hecho del tema de la etiqueta, protocolo, pasarela, que se vean mucho más bonitas. Entonces, y además, decirle a toda su red que tiene que invertir. Porque hay muchas regionales estrellas que invierten, ellas solamente, ellas quieren avanzar, pero resulta que su hija directora o sus líderes que tienen como regional realmente no toman conciencia de la necesidad de una capacitación. Bueno, sí, hola Rocío, efectivamente, ustedes son imagen de la empresa, por lo tanto, se tienen que comportar como corresponde. Con la ética, con la etiqueta, con los protocolos, con las normas de conducta en la mesa, fuera de la mesa, reunión. Todo lo que, por ejemplo, los cócteles, hay ciertos protocolos. Entonces, es bueno que las personas conozcan todo eso. Entonces, el tema de regionales estrellas, yo creo que lo, mira, tú haciendo esa regional, si trabajas, mira, si tú trabajas bien como regional, mira, hasta en dos o tres años te haces máster. Sí, entonces, ahí tenemos ese gran reto de poder ascender. Luego viene, por último, el estatus de máster, que es uno de los estatus muy añorados. Para ser máster, la compañía te pide 12 hijas, de las cuales tiene que haber una regional y dos supersimios para ser máster. No es tan complicado, por eso siempre voy a decirte, si tú has hecho un buen estatus como regional, ser máster va a ser no tan complicado. Acá sugiero a las máster trabajar muchísimo con las empresas. ¿Qué significa eso? Tocar las puertas de las empresas, pedir el permiso a los dueños, a los jefes de recursos humanos, y montar ahí toda una carpa de asesoría, de belleza, un stand, un módulo, y reclutar, y vender, incorporar a todo el personal de esa compañía. Hay casos muy buenos de directoras máster que trabajan de esa forma. Y acá tienes que un poco proyectarte a poder tú estudiar. Recuerda que hay muchas cosas que nos permiten a nuestro crecimiento. Entonces tú necesitas, ya en el estatus de regional y máster, educarte. Educarte en comportamiento humano, que es lo primero que siempre sugiero. No tanto administración de empresas, o no tanto un diplomado, no. Edúcate como experta en comportamiento humano. Y eso lo tienes que hacer prácticamente desde el comienzo. Y siempre les pido a las másteres mucha humildad. Eso sí, mucha humildad. Muchísima humildad. Recuerda que cada estatus que avances implica también muchos escalones en crecimiento de humildad. Acá tienes que hacer una reorientación de tu empresa, una reorganización. Aldo Andrade. Me suena, Aldo Andrade. Aldo Andrade. Me suena tu nombre, mi estimado Aldo. Coméntame, ¿de dónde te conozco? ¿Qué más puedo decir? Bueno. Entonces, desde consultora hasta máster, según contabilizando la cantidad de años, que son 12 años. Pero si tú trabajas, como te digo, muy bien como regional. El ascenso a regional estrella y ascenso a máster puede ser un año cada uno. O sea, eso tranquilamente tú lo podías hacer en 9 y 10 años como máximo. Como máximo. Para el oro necesitas formar una máster. Y eso ya es un tema de liga mayor. Así que no voy a tocar todo eso. Entonces, reglas principales para todos los estatus es la siguiente. Tú tienes que ganarte la convención todos los años. El año que no ganas convención, ese año no ha sido bueno. Y gánate la convención por mérito propio. No inventes cajas. No pases pedidos con códigos de consultoras que no pasan pedidos. Y mucho menos dejarlos con deudas. Cumple lo que prometes. Y recuerda que no hables mal de las personas sin conocerlas. Y no te dejes llevar y guiar de comentarios. Acuérdate que Diosito castiga. Acuérdate que la vida es un boomerang. Y a veces no va con nosotros. A veces la vida es tan dura. Y todo lo que nosotros hagamos en esta vida, comentemos, digamos cosas, hablemos mal, no lo vamos a pagar nosotros, sino nuestros hijos. Diosito, fíjate a tu alrededor cómo te va. ¿Están bien tus hijos? ¿Estás bien tú? ¿Por qué no te está yendo bien? ¿Por qué estás haciendo mal? ¿Estás hablando mal de las personas? Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de cuidar muchísimo en este negocio. No solamente en este negocio, sino como personas. No hables por hablar. Ese es un gran pecado que yo siempre detecto. Y yo me entero de muchas cosas, de muchas historias, de muchas. Y yo no doy fe a ninguno. Simplemente escucho y me quedo callado. Y si por ahí cruzó información, pero no, yo estoy enfocado a hacer a las personas que crezcan. No estoy enfocado a hablar mal de las personas. Entonces, también algo muy importante que doy como regla. Trabaja con empresas, con organizaciones, con instituciones, para que tú crezcas bastante. Ahora, también sea objetiva en los comentarios que tú realices sobre los capacitadores. Porque también me he encontrado con comentarios de muchos lados, conmigo, de unos colegas. Por ejemplo, hay capacitadores muy buenos en motivación. Si tú necesitas, y eso lo escuché a muchas directoras, un capacitador no necesariamente va a encajar con tu grupo. ¿Por qué? Porque la necesidad de cada directora puede ser distinta. La necesidad, por ejemplo, de las personas que están acá de cada uno de ustedes puede ser distinta comparados con otros. Conozco capacitadores muy buenos siendo motivadores. Este motivador no te va a enseñar, es, por ejemplo, estrategia de cómo hablar correctamente al momento de incorporar. Pero es un capacitador, pues, que te hace llenar cartas, cartelitos, que te hace soltar globos, te abraza, se besan, etc. Eso es bueno, eso es bueno. Pero no todo capacitación es eso. Eso se llama, es un taller de sensibilización. Capacitar como su nombre lo dice, capacitar, brindar nuevos conocimientos a personas para que a partir de ahí comiencen a ejecutarlo y obtengan resultados. Pero una reunión en donde tú haces que se motive, eso no es capacitación. Simplemente es un taller de sensibilización y de motivación. Aplica las palabras adecuadas. Por ejemplo, también hay buenos capacitadores que inspiran, pero que no te enseñan nada. Y si tú tienes la necesidad que tu gente quiera un poco de liderazgo, quiera conocer herramientas de ventas, quiera conocer herramientas de incorporación, quiera conocer herramientas de cobranzas, quiera conocer herramientas de, por ejemplo, manejo de objeciones, que es una de las herramientas básicas en este negocio, el manejo de las objeciones, que es importantísimo. O también hay los capacitadores, pues, que te vuelan la cabeza y que hablas mal de ellos. Entonces, cuando tú hablas mal de un capacitador o de una capacitación, defiendo un poco a mi colega, es porque ha sido bueno. Y cuando estás en los comentarios de otra persona, explica que eres bueno. Eso es bueno. Y es verdad. ¿Qué más? Y nada. No sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. Gracias por las personas que se van conectando. Gracias a Alicia. Norma dice, nuestras acciones y decisiones buscan el bienestar de nuestros consultores. Nuestras acciones y decisiones buscan, tendrían que buscar. No necesariamente, Norma, tus acciones y decisiones van a buscar el bienestar de tus consultores, directoras. Yo pongo ahí, tendrían que buscar realmente el bienestar de tus consultores. Y recuerda que este es un negocio de ganar, ganar. Todos ganan. Karina González, gracias. Lorena, gracias María, gracias Silvón. Aldo Andrade. Municipalismo y las flores. Aldo Andrade, me suena algo. Supervisor, creo. Porque estamos hablando de año 2000. Hace buen tiempo. Yuli Camarena. Yuli, este más Yuli. Un gusto saludarte después de mucho tiempo. Espero pronto trabajar contigo y conversar contigo. Gustavo, hola Ricardo, saludos. Gustavo, Álvaro Poleno, gracias. Gustavo, María Cecilia, queridísima María Cecilia, gracias por los buenos comentarios que tú haces sobre mi persona, por algunas conversaciones que hemos tenido y que te ha ayudado un poco a crecer. Y ahora veo de que has pasado unas tres, unas cinco o seis campañas y veo tu crecimiento. Eso es bueno. Me da gusto saber que estás avanzando. Gracias. Gracias. Espero algún día ir a Ecuador. Lorena, Sánchez, Elis, gracias. Gracias, Lorena. Por favor, me gustaría que compartan el video dentro de sus muros y espero que este punto de vista, ojo, no creo ser dueño de la verdad, ojo, solamente he hecho una especie de tabulación. Yo no me gusta siempre tabular comentarios, problemas, sugerencias, voy tabulando, tabulando. Y por eso me atrevo a decir muchas cosas, ¿no? Por eso dije, casi el 80% de toda nuestra fuerza de venta son amas de casa. Y es difícil trabajar con amas de casa. Y porque muchas de ustedes son amas de casa. Yo no estoy, ojo, yo no estoy reduciendo la actividad de ser amas de casa. Es la actividad más noble porque incluso deberían de ganar cinco, seis, diez veces más que un sueldo normal, un sueldo básico. Pero no es así, la realidad no es así. Gracias, Uy, estimado Valdín. Espero reunirme pronto. Tenemos por ahí un, me hiciste una pregunta sobre unas fechas para diciembre. Estaré a la espera, a ver, de poder viajar contigo a Bancay. Miki, gracias Miki por estar acá presente. Gracias Rocío por su comentario. Antonio, compañero de promoción. Bien. Si tienen algún comentario con respecto a esto, vean. Tomen en cuenta muchos de estos puntos, por favor. Puntos finales para poder realzar. Capacitación en todo momento. Inviertan. Este es un negocio de capacitación. Ustedes tienen que capacitarse. Recuerden, este es un negocio, como ya les dije, no solamente de capacitación, de liderazgo. Ustedes tienen que poder hacer como liderazgo. Y recuerden que el liderazgo empieza desde adentro. ¿Qué significa? Tú empiezas a hacer el cambio de vida. Tu cambio de vida va a implicar tu próximo liderazgo. Una vez que tengas un liderazgo sobre tu propia vida, vas a poder hacerlo con los demás. ¿Cómo enseñar algo si no he aprendido? ¿Cómo dar algo que no tengo? ¿Tiene lógica o no? Entonces, frente a todo esto, consideren, a ver, trabajar con mucha ética. Convención que no vayas, no eres buena. Si puedes, andate a una galaxia. Y lo máximo, reina nacional. Y creo que por acá tenemos próximas reinas nacionales. ¿Qué más les puedo decir? Para mí, desde mi punto de vista, el estatus más importante que te va a determinar un crecimiento o una decadencia es regional. Esa es una conclusión que yo estoy sacando. No te formes por formar. No formes por formar, ¿no? Claro, hay casos excepcionales. Conozco casos excepcionales que en tres, cuatro campañas se hacen directoras. Pero la idea no es que se formen. La idea es que se mantengan. O sea, acá no es que yo me formo y ya soy directora. No. Acá es que se mantengan. Es lo más difícil. Y eso se llama retención. La charla más fuerte acá es retener. Es decir, que tus chicas continúen. Tú tienes que, por eso, capacitarte. Y tienes que invertir en capacitaciones. Y acá es donde yo tengo muchos problemas. Porque todas quieren que las capaciten. Pero al momento de poder negociar, pues, retroceden. Les parece, y eso que acomodo mis precios en base al estatus. En base a todo eso. Retroceden. O algo que hacen que es. Buscan a una persona para poder reducir los costos. Una colega. Y la otra persona está en otro, en otro, en otra sintonía. Y se retrasa. Hay muchas directoras que se han arrepentido no haberme contratado en enero y febrero. Ahorita quieren correr, como sea, en su campaña 12 para todo lo que no hicieron en el año. Este es un negocio en donde ustedes tienen que capacitarse bastante. Y si no puedes, autocapacítate. Y también zapatela tu zapato. Y recuerda que dentro de las capacitaciones existen capacitadores súper motivadores. Existen capacitadores que enseñan. Existen capacitadores que inspiran. Existen capacitadores exigentes. Existen capacitadores que enseñan herramientas poderosas para tu negocio. Existen capacitadores que los vas a odiar. Existen capacitadores que te van a volar la cabeza. Y eso es bueno. No, la capacitación constante y en todo momento. Siempre invierte en capacitaciones. No seas Duracell como se dice. Tienes que hacerlo. ¿Qué más te puedo decir? Ah, y que estos capacitadores conozcan. Conozcan el modelo de negocio de nuestra compañía. Porque de nada sirve. Contratar a un experto en ventas. Cuando no sabe la estrategia de la venta de un perfume, de una fragancia. A un experto en, por ejemplo, que has visto por ahí. Dicen, destruye tus miedos. No, 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 no. Te cuento algo. Los miedos nacen con nosotros y mueren con nosotros. Es imposible destruirlos, aniquilarlos, vencerlos. No. Y es más. El miedo no se tiene que enseñar para vencerlo. El miedo hay que enseñarlo para que sea nuestro aliado en el crecimiento. Porque el miedo tiene que ser un gran ingrediente para que nosotros crezcamos. ¿Ya? ¿Qué más te puedo decir? Nada más ya hemos tocado desde consultora hasta máster. Trabaja con empresas. Trabaja con empresas. Toca las puertas de las empresas. Gánate de todos los autos. Y recuerda esto. Empecé con esto. Y seguiré con esto. Solidez en tu negocio. ¿Y dónde está la solidez en tu negocio? En la formación de las divisiones menores, que son consultora y emprendedora. Y para eso, por ejemplo, yo tengo un cuento con un programa de capacitación. En donde justamente formamos bien a las emprendedores y a las consultoras para que sean con el tiempo buenas directoras. Acá hay varias directoras. Acá hay varias directoras, no las voy a mencionar, que han apostado, han invertido en este. Y hay pequeños, y hay pequeños, y hay pequeños, medianos, grandes resultados, dependiendo de cómo lo hayan tomado. Para las personas interesadas, pues, me escriben por inbox, yo ya he mejorado el plan, ya estoy en la versión número 5. Cada vez que yo hago el programa de capacitación, que es un programa que forma verdaderas emprendedoras, verdaderas consultoras, voy afinando. Hoy día he estrenado un nuevo, una nueva metodología, un nuevo contenido, a uno de los cursos que ustedes tienen que saber. ¿Qué? Persuasión, lo voy a escribir acá. Persuasión y reducción. Otro de los cursos que tienen que aprender ustedes es la oratoria con TNL. Otro de los cursos que tienen que aprender es... Otro de los cursos que tienen que aprender es, por ejemplo, es... Esto es un portanto, el manejo de opciones. Un curso básico que les va a permitir un crecimiento. En provincia no tenemos capacitadores. Lourdes. Bueno, sí, tengo entendido que no hay... Pero Lourdes, ahí, júntate con... O tú misma... Ya, conversamos. Yo estoy dispuesto a poder viajar hasta ahí, no hay ningún problema. ¿Qué más tenemos por acá, María Cecilia? Hola, María Cecilia. Gracias por conectarte. Espero pronto ir a por Ecuador, estimada María Cecilia. Bueno, gracias por su tiempo. Ya vamos a tener una hora de capacitación. Por favor, consiguieren todos estos puntos de vista que les va a permitir a ustedes un crecimiento. Y compartan dentro de sus muros todo esto. Les agradezco de verdad por su tiempo. Estamos en tercera semana de campaña. La tercera, que para muchas es una de las más estresantes. Pero recuerda que tu trabajo lo tienes que hacer de una forma organizada. Ángela Verdeja dice... Señor Ricardo, por favor, deje grabado esta capacitación. Se cortaba un poco la transmisión. No sé, yo diría bastante. Sí, Ángela, no te preocupes. Yo dejo la grabación aquí. Y luego lo subo a YouTube. Les voy a pasar luego un enlace donde están las cerca de 40 capacitaciones. Gracias que he hecho desde el mes de... Si no me equivoco, el mes de abril. Para que ustedes lo tengan y puedan ver todo esto. No te preocupes, Ángela. Gracias a cada uno de ustedes y nos estamos viendo. Muy buenas noches.